Moni Vidente asegura que Cristiano Dal está muy enganchado de Kazoo y ella está enganchada igual pero de su dinero. Pero antes te invito a activar la campanita de notificaciones para que te enteres pronto de las notas del momento y darle like al video si te gustó e interesó la nota. La pitonista cubana sorprendió al asegurar que efectivamente se ve de nuevo muy enamorado a Cristiano Dal, pero no así a su novia argentina, la cantante trapera Kazoo. La relación de Dal y Kazoo tiene relativamente poco tiempo de existir. Recordemos que todavía hasta febrero de este año el cantante se encontraba comprometido con Belinda y justo ahí vino el quiebre nada amigable entre estos dos famosos. Pocos meses después comenzó de manera rápida la relación de la cantante argentina Kazoo y el cantante de regional Cristiano Dal. Relación que sin duda sorprendió a muchos e incluso se llegó a decir que era falsa. Con los días luego se dijo que Dal solo estaba ahí para olvidar a Belinda. Sin embargo con los meses la relación de estos dos se hizo cada vez más formal y creíble ante el ojo público. Y ahora ambos se lucen por las alfombras rojas de las premiaciones, mostrando su amor. Sin embargo Moni Vidente tiene otra información. La famada pitonisa cubana aseguró que Cristiano Dal está enamoradísimo, pero que en las cartas no veía que la trapera argentina estuviera tan enamorado de él como el de ella. Y señaló que posiblemente esté saliendo con el cantante de regional por sus billetes. Moni aseguró que Nadal está enamoradísimo, a Kazoo no la veo tan enamorada, a ella de él, pero el de ella sí, ella se volvió el corchón de Belinda. Al momento en que Nadal pasa la depresión y todo, se engancha de Kazoo y Kazoo no está muy enganchada de él, pero sí de sus billetes. Semejante declaración ha indignado a los fans de ambos artistas, que aseguran que la relación de estos famosos va muy bien y que está en desarrollo. Por lo que le piden que se guarde su opinión y deje que el tiempo diga cómo avanzar a la relación de Cristiano y Kazoo. ¡Suscríbete al canal!